Damos inicio formal al seminario con las palabras de bienvenida del doctor Jorge Miguel Gutiérrez, director del Departamento de la Universidad de Los Andes. Bienvenido. Buenos días. En primer lugar, quiero extenderles un saludo por parte de nuestra decana, la doctora Elena Albiar García, quien por compromisos adquiridos con anterioridad no pudo estar presente en la inauguración de este evento. Igualmente, quiero saludarlos en nombre del director del área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, el doctor Farid Benavides, quien durante este semestre se encuentra desarrollando una instancia de investigación fuera del país. En su nombre, en el de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, y en el mío propio, deseo darles la bienvenida a este seminario internacional en el que tendremos la oportunidad de hablar sobre la importancia de la mirada feminista sobre el posconflicto colombiano. Quiero agradecer a todas las personas que han tomado parte en la realización de este evento, en particular a la Corporación Humanas y a su directora, Adriana Benjumea, quien al lado de la investigadora, Carla Alfonso, y junto con las personas de la Facultad y del Grupo de Investigación en Prisiones, Política Criminal y Seguridad Ciudadana, han hecho posible que nos encontremos hoy en este espacio de reflexión. Este seminario es el resultado de una alianza entre organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos con la Universidad de Los Andes. Desde el comienzo del proceso de paz, se ha criticado a la Academia de manera injusta por su ausencia en las discusiones sobre el proceso de paz, con las FARC y el ELN. Se afirma que las universidades han estado ausentes en la discusión sobre la paz y en servir de orientadores para que la ciudadanía tenga toda la información relevante para poder decidir sobre los temas difíciles del proceso de paz y del posconflicto. En el caso de la Universidad de Los Andes y de nuestra Facultad, nada puede ser más alejado de la realidad. No solo se acaba de abrir una maestría interdisciplinaria en construcción de paz, con la participación activa de la Facultad de Derecho, sino que con frecuencia ofrecemos cursos a nuestros estudiantes sobre temas como víctimas, justicia transicional, construcción de paz y memoria histórica, entre otros. En estos cursos, la mirada diferencial es central, pues prestamos atención a estas exclusiones intercruzadas, como son la etnia, la clase y el género. Cuestiones de justicia distributiva y género, así como de teoría feminista y de movimientos sociales, son centrales en las agendas de investigación de varios de nuestras profesoras y profesores. A partir de los trabajos de investigación de nuestra Facultad y de sus publicaciones, contribuimos al debate. Pero no nos quedamos ahí, pues muchos de nuestros docentes son participantes activos en el continuo debate público sobre el proceso de paz. Con este evento, queremos seguir contribuyendo a abrir espacios de discusión sobre las relaciones entre sexo, género y poder, ya sea desde el derecho, desde los movimientos sociales o desde la construcción de paz. El país se encuentra en un momento muy importante de su historia. Por primera vez estamos vislumbrando la posibilidad de alcanzar la paz. Pero no nos llamemos a engaños. Alcanzarla y sostenerla requerirá de mucho esfuerzo e imaginación. También del reconocimiento de que tanto la guerra como la paz afectan y benefician a todas las personas de manera diferente. Es necesario que al momento de elaborar las políticas públicas del posconflicto, el Gobierno Nacional y los demás actores tengan en cuenta esas diferencias. Pues se trata de empoderar a las personas para que gocen de un entorno de respeto y protección de sus derechos. En este seminario internacional podremos tener un rol en esta discusión y las ponencias de nuestros conferencistas serán un pretexto para una continua conversación. Finalmente, quiero agradecerles su asistencia a este seminario internacional y estoy seguro de que será una contribución importante desde la Academia y desde las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de un país diferente. En el que todos podamos gozar efectivamente de nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gutiérrez. Y de nuevo, realmente dar la gratitud a la Universidad de los Andes, que efectivamente se le pidió hacer este seminario con la Corporación Humanas. Y lo que nos anuncia la necesidad realmente que tenemos que la academia y la universidad se piense en estos problemas de la paz. Ahora continuaremos con Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, quien dará la bienvenida al nombre de todo el equipo que hizo posible este seminario. Gracias, doctor. Buenos días, la Corporación Humanas nos da la bienvenida al Seminario Internacional Sexo y Poder a hacer un postconflicto con apuestas feministas. Espacio con el cual celebramos nuestros 10 años de una opción por y con las mujeres, por sus derechos y por la justicia de género. Agradecemos su participación y nos alegra celebrar 10 años regalándoles a ustedes, estudiantes, docentes, amigos y amigas, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, feministas, mujeres víctimas con las que hemos aprendido durante estos años, representantes de la cooperación, institucionalidad y todos y todas las que están aquí. Este espacio de reflexión política en el que los y las invitamos a escuchar, aprender y a reflexionar sobre el país que soñamos las mujeres desde el feminismo, un país en el que cabemos todos y todas. En otros países de la región se han abierto espacios para hablar de sexo y poder. En esta oportunidad nosotras, las humanas, de cara a un país que avanza hacia la paz, nos retamos a juntar a estas mujeres que llegan cargadas de experiencias desde la ciudad de Cali hasta la República Democrática del Congreso. Desde Estados Unidos hasta España, Guatemala, el Caribe, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, México, mujeres con las que vamos a poder compartir en el pasillo, mujeres que están cargadas de aprendizajes, que vienen quizás desde más cerca, aunque a veces no suene tan lejos, que vienen por ejemplo del Retén, de Aracataca, de Villa del Rosario, de Sardinata o de Barranca Bermeja. Queremos hablar de participación de las mujeres, partiendo de que es un derecho que aún nos es esquina. El día de hoy ningún país ha alcanzado la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada y el progreso para lograrlo ha sido lento e irregular. De acuerdo con la información de ONU Mujeres, al ritmo del progreso actual se necesitaría 81 años para lograr la paridad de género en el lugar del trabajo, más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado, y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones. En Colombia, según el DANE, la brecha salarial entre hombres y mujeres llega a un 20,2%, esto a pesar de que las mujeres adquieren mayor grado de escolaridad que los hombres. La CEPAL en su informe, Mujeres en la Comunidad Digital, agrega que en países como Colombia, las mujeres trabajan en promedio 48,6 horas a la semana, de las cuales les son remuneradas 19,5, mientras que frente a las mismas horas de trabajo, para los hombres se ha remunerado el 40,3. Aún hay mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad de representación en puestos de poder y liderazgo, tanto en el sector privado como en el sector público. Actualmente, el porcentaje de mujeres parlamentarias apenas supera el 21% en relación al 11% cuando tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujer en el año 1995 en Beijing. Si bien las mujeres han logrado avances en muchas áreas, el ritmo actual de cambio para la paridad en los gobiernos y en los parlamentos es una realidad que solamente podría lograrse hasta el próximo siglo. La realidad de Colombia no es distinta. Aunque el 53% de la población colombiana son mujeres, su participación política es todavía mínima. En las pasadas elecciones fueron elegidas 23 mujeres como representantes a la Cámara y sumadas a nueve más que estaban en el 2010. Todas estas electas senadoras fueron 23 y con estos números llegamos a que las mujeres solo hoy constituyen el 19,4% del Congreso colombiano. En las próximas elecciones territoriales del 25 de octubre, de las 113.426 candidatas inscritas para participar en las elecciones regionales, solo 41.507 son mujeres, es decir, el 36%. Si todas ellas llegaran a ser elegidas, serían las dirigentes de un país en paz. Pero aún falta mucho para que sea de esa manera. Los estados militarizados, los estados heteronormativos, excluyentes, discriminatorios, violentos, no garantizan derechos a las mujeres. Unas sociedades como estas, desiguales, empobrecidas y adormecidas por el consumo, son un cambio de cultivo, de reproducción de inequidades sociales y de sexo y de género. En Colombia, las mujeres son las impulsoras del cambio estructural para garantizar que más mujeres participen en la vida pública, para que las instituciones promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, para que las sociedades se transformen y se generen condiciones y relaciones más justas, más humanas y más feministas. Gracias por estos 10 años, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, gracias a los amigos y a las amigas que a lo largo de estos 10 años nos han acompañado, gracias a los participantes, pero también a las agencias y organizaciones que nos han apoyado para realizar este evento, a la ESID, a FOCUS, a NORES, a Mundo BAC, a ONU Mujeres, a IACOMIA y a PCS, a la Universidad de Los Andes, todo nuestro cariño por haber aceptado esta invitación de hacer con nosotros esta reflexión sobre sexo y poder. Estamos convencidas que esta relación entre la academia y las organizaciones sociales de mujeres y feministas puede traer a espacios como estos una discusión que creemos que es urgente y prioritaria en este país. Agradecemos también a la articulación regional feminista que ha estado con nosotras y que hace parte de esta propuesta y de este proyecto. Y yo como directora de la Corporación Humana sí quiero agradecer muy profundamente al equipo de Humanas que se ha tomado muy en serio este seminario como un regalo para ustedes y para nosotras. Nosotras vamos a estar morando, pero nosotras no tenemos una ponencia porque creemos que las mujeres hoy, las feministas hoy, tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar de otras, de otras regiones y de otros países. Las y los invitamos a disfrutar, a compartir y a aprender con nuestras invitadas nacionales e internacionales que nosotras ya lo estamos haciendo. Muchas gracias.